Amigos, esta campaña volvemos a estar contigo, la dejaremos de corazón, la lucha que te ha quedado en la flor, no vemos a los aportos, en la camisa, no te voy a pasar a ser, la gente que te va. Amigos, esta campaña volvemos a estar contigo, la dejaremos de corazón, la gente que te va. Amigos, esta campaña volvemos a estar contigo, la dejaremos de corazón, la gente que te va. Amigos, esta campaña volvemos a estar contigo, la dejaremos de corazón, la gente que te va. Amigos, esta campaña volvemos a estar contigo, la gente que te va. Amigos, esta campaña volvemos a estar contigo, la gente que te va. Amigos, esta campaña volvemos a estar contigo, la gente que te va. Amigos, esta campaña volvemos a estar contigo, la dejaremos de corazón, la gente que te va. Amigos, esta campaña volvemos a estar contigo, el corazón de la guerra, la gente que te va. Amigos, esta campaña volvemos a estar contigo, la gente que te va. Gracias.